Música Entonces ya la matemática no le van a dar Y defensa juega con Neuls Quiere decir que si defensa empata se va a 24 Al equipo cordobes Con 5 en el fondo Recordamos que Lamentablemente Se han lesionado a Ulises Sánchez Las medias Fue una cuestión de circulación Exacto, eso dicen Maradona le reventaba Y no tenía problema Sale Révola Ya se está jugando en Santa Fe Meriano La dejaron para Reina Meriano La levanta Meriano, la mete al medio Le queda el gol a Heredia, lo trabaron El cabezazo cargol ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! Apareció Franco Jara El que está reemplazando a Paserini Se viste de número 9 y la manda dentro Horror en el fondo del tatengue Y en el inicio Lo es dedicado Al tanque Y a Uli Que es Ulises Los dos jugadores que Mencionábamos recién Silencio En Santa Fe Ante un gol Tempranero Muy bien Muy atento Jara Clavado Está Cardoso El rebote le queda al Caco García Marinaga Longo Habilitado Jara para el segundo Penalazo Penal Para Belgrano Se lo llevó puesto Cardoso Que pelota entre líneas le metieron la cara Hay penal para Belgrano Mirá como triangula Bárbaro Bien ubicado El pase es fantástico De Marin Y sale tarde Cardoso Apresurado La gambeta era hacia afuera Que penal que hizo Venía cerrando Pardo Innecesario Innecesario Qué pase de taco Del chileno Marín Te decía recién Estás jugando muy bien Va a dar la orden Mastrangelo Le va a pegar Jara Salta en la línea Cardoso Jara Gol Gol De Belgrano Le pegó un cruzado Jara Contra el paro izquierdo Fue Cardoso Y a los 23 Gana la B Belgrano 2 Union 0 en Santa Fe Gana bien Juega bien El equipo de Real Lo veníamos destacando Un equipo que triangula Un equipo Córner para Unión 25 minutos Gana Belgrano Gana Belgrano 2 a 0 Mirá vos a Juan Cruz Real Tremendo Centro de Lunadial La bajaron de cabeza Le queda chico Y ahora Y ahora empiezan a cantar Los hinchas de Belgrano Pidiendo un poco más De unión digo De unión digo lateral de Belgrano lo hace Meriano 26 minutos 2 a 0 está ganando el equipo de Real de Real digo, no de Real de Corquito, la tiene Gamba de largo Longo, bien por Gamba Bruno Pitón para descontar Pitón GOOOOOOOL Delta Tengue él rompió narco a Pitón en su partido si él, gran paso en cortada de Gamba descuenta Rubión se pone en partido en 26 ahora Unión 1 Belgrano 2 justo a tiempo, no, porque no es lo mismo meterse en partido ahora que todavía el partido se está desarrollando lanzándose como un atacante a esto me refiero Pipi rebota Bruno Pitón el árbitro por la duda dice mejor no termino aquí apunta hacia el cielo y marca el final de los primeros 45 minutos lo está ganando Belgrano comenzó el segundo tiempo ya movió Miguel Torren y al mediodía salen se comen un bocadillo la levanta Marín la meten al medio llega Rebo la tapó el arquero el rebote Jara en la línea Balboa en la línea Balboa pide córner Jara se acaba de salvar Unión bueno otra mala salida el arquero y con mucha gente llegó Belgrano a esa pelota aérea como extraña a Mele ¿no? en el arco muy buen arquero Mele muy bueno Cardoso tres cambios la tiene Torren nos pueden seguir en todas estas redes de Afaplay ¿no? Bosqueira miramos el patinón y le pegó en el taco a Pitón Corbalán con esta gran producción del torneo estamos decimos tercera fecha del campeonato cerrando el sábado gana Belgrano 2 a 1 la levantaron bien para Luna de Ale Gamba tapó el arquero tapó el chico impresionante la gol de Gamba excelente jugada de Unión excelente muy bien Corbalán en el centro antes Pitón que bien Corbalán y fundamental chico creo que ahí está la diferencia ¿no? se patinaba chico digo teniendo a Orsini que ha marcado un par de goles Domina y Morales la pelota la pelota la pelota por Chavarría está habilitado lo habilitó Corbalán la tiene Chavarría la toca al medio para el casco Matías García tocada para Heredia al desvío Metili en offside le pusió una pelota y le quedó a Cardoso no no en posición levantada y a mí me pareció que sí Chavarría no lo habilitó Corbalán que salió tarde no Metili Metili para mí estaba Gamba al medio para Balboa saca Rígola ¿sabes que no tocó la pelota Balboa? Balboa que va la pierde Luno Dianne Luno Dianne chico bien chico 17 minutos gana Belgrano 2 a 1 dos goles de Franco Jara que ya no está el córner de Metili la sacaba de cabeza Orsini ojo Reina la pierna es ahí empujando Orsini ahora era innecesaria la falta porque eran tres contra uno en cuanto recuperen el balón Metili que va Rolón Heredia mira el gol que roba debajo del arco Chavarría no Moreno increíble el gol que roba Belgrano cubre chicos corre Gamba lateral para Unión vos fijate con cuánta gente ataca Belgrano que recibe está volviendo hay que ponerse adelante del arquero Pablo hay que ponerse delante del arquero que gol le roba el grano increíble en 20 minutos en Córdoba Talleres e Independiente Rivadavia siguen uno a uno lateral de Corbanan Torren Pardo la pelota la tiene Tanda Vera y el centro Orsini se pasó Luna Diale Chico oye Chico que pelota sacó el arquero el empate de Unión a esta altura la figura del partido le ha sacado tres pelotas esta la más importante que buena reacción en los arcos está la diferencia fijate que la pelota era para Orsini lo supera y cabecea Luna Diale y espectacular espectacular la reacción de Chico y la segunda que le saca Luna Diale que ahora va a potear este corner centro de Luna Diale Torren lo venían tomando le pega Vera la saca Moreno Tanda Gamba 25 del segundo la levanta Luna Diale muy metido en su arco Belgrano muy bueno se hacía el gol y te digo Pardo centro hacia la área saca Heredia al corner Moreno me hace acordar a Novillo pero tiene más timing es más rápido los dos surgidos de la cantera ¿no? exactamente centro se ha ganado Pardo muy a esta altura ya merece un poco más unión ha sido prolijo Rébola hasta aquí en general la defensa de verano ha cumplido un buen papel pero el mejor ha sido Chico ¿no? la baja Cardoso Torren Tanda Corbalan 35 y medio en esta gran producción de torneos cerrando el día sábado de fútbol décimo tercera fecha Luna Diale mañana partidazo Racing Lanús mañana partidazo River Central mañana Barracas Instituto pelota que va hacia el área Orsini a Norsini el gol que Norsini debajo del arco increíble tuvo el empate el Tatengue sumado a eso el empate ante el Inter cuando el árbitro del encuentro Hernán Mastrán lleno apunta hacia el cielo y marca el final del partido ha ganado Belgrano Mastrán Mastrán Mastrán